Complejo K2. Contraataque. Se denomina Complejo K2 al conjunto de acciones que debe llevar a cabo un equipo cuando es atacado por el rival. Estas acciones comprenden. Defensa. Consistente en neutralizar el ataque del rival. Pase. Normalmente ejecutado por el colocador, también llamado armador o levantador en Latinoamérica. Ataque. Llevado a cabo por cualquiera de los restantes jugadores a excepción del libero. Una primera línea de defensa estará compuesta por el bloqueo, cuya misión es reducir el espacio que puede ser atacado con un remate directo, repeler el balón de vuelta hacia el campo rival o amortiguar la velocidad para ser fácilmente defendido. La segunda línea de defensa estará compuesta por los restantes jugadores, encargados de cubrir las áreas descubiertas. Existen multitud de configuraciones defensivas posibles, por lo que cada equipo debe encontrar aquella que mejor se ajuste a sus características. A la hora de configurar un sistema de defensa para nuestro equipo se deben tener en cuenta principalmente cuestiones como La capacidad de bloqueo, es decir, el número de jugadores que pueden formarlo en cada momento o la posición donde puede ejecutarse. También la habilidad defensiva, es decir, la capacidad técnica, reflejos, experiencia o velocidad de los defensores. Todas las configuraciones persiguen el mismo objetivo, ofrecer al rival el menor número de espacios libres. Veamos algunos ejemplos en encuentros de alto nivel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.